¡Suscríbete al canal! 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 esta gente ya se va su buen amigo. Me sorprende porque están chiquitillas. Música y la baila, acércale, acércale al güero no sé con cuál güero gracias por la invitación y aclavando aquí la meta otra vez traigan un cuento que sea de mi condición 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 yo con estos dos violines las noches las hago días y la baila, acércate ¡Gracias! 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 Ahora voy a ser paciente, por más vulgar que me cante, él no pasa de ignorante, falta el respeto a la gente, y de eso no está consciente que no nomás es bravura, hay que guardar la cordura para llegar a ser trofero y no un simple vil grosero, ese poeta sin cultura. ¡Gracias! 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 Ahora que estamos de frente, te voy a dar un consejo, no pasas hoy de un reflejo, de un vil poetilla corriente, inservible está tu mente, pensamiento de criatura, que canta pura basura. Eres un simple bocón, que le falta educación, eres pueta sin cultura. ¡Gracias! 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 Manuel, señores, que den un aplauso fuerte.